Era importante, sin perder, los panoramas se vivirán este fin de semana en San Antonio. La vigésima edición de la Tole Tollers Gamers, la presentación de José Alfredo Fuentes y la obra La Negra Ester, son parte de las actividades organizadas para visitantes, turistas y sanantoninos. Gonzalo nos entrega más detalles de los panoramas programados para este fin de semana en el siguiente informe. Para este fin de semana en San Antonio se vivirán diferentes actividades para grandes y chicos. Una versión más, la vigésima, será la que se llevará a cabo de la Tole Toller Gamers, una ya tradicional evento que congrega a amantes de los diferentes videojuegos, cosplayers, a los amantes de las cartas, a los amantes de todo lo que tiene que ver con los videojuegos. Pero la novedad de este año es dónde será. Por primera vez se trasladará hasta un lugar que Mateo Leiva, productor de la Tole Toller Gamers, nos va a contar cómo se gesta este nuevo escenario, esta nueva versión, las sorpresas que trae. Si nos puedes contar, Mateo, cómo estás. Me imagino que ya está todo listo para hacer de esta edición inolvidable. Así es. Bueno, estamos trabajando hace tres días montando todo lo que es el colegio Nuestra Señora Pompeya, que va a ser la nueva casa de Tole Toller Gamers en su vigésima versión. Nos cambiamos por detalles técnicos que el Departamento de Cultura va a ser demolido para ser construida la nueva biblioteca y el gimnasio de fiscal, que era el lugar donde hacíamos todas las actividades, también está en reparación. Entonces, gracias a una gestión de los amigos del colegio Nuestra Señora Pompeya, pudimos cambiarnos a ese lugar donde vamos a tener cinco ambientes diferentes, utilizando también la calle y el talud 21 de mayo, usando el anfiteatro, la explanada, y los dos gimnasios que tiene este colegio. En los ambientes que hay, el primero es gamer, netamente, como Toletores lo dice, de videojuego, play stage, un Xbox, después viene otro salón que es exclusivamente para juego online, para todos los chiquillos que juegan con sus computadores en la casa, que se reúnen, se conectan todos en red, y pueden jugar todo el día y toda la noche en este gran evento que es Toletoler. Y después tenemos la parte de los stands de venta, donde vienen connotados ilustradores nacionales, como Juan Vázquez, Drek, la Caro Colores, que son ilustradores nacionales bien reconocidos, tanto nacionalmente como internacionalmente, y los stands de ventas como tal, de videojuegos, de cómics, libros, cuentos para niños, un sinfín de productos que son como el gusto de los jóvenes y de los niños también. Y después tenemos toda la actividad que se van a desarrollar en la explanada del talud 21 de mayo, la gran novedad que tenemos este año van a ser unos combates como la usanza de los gladiadores en el Coliseo Romano, con armaduras de cartón hechas por los mismos niños, también están los grupos de baile de pop coreano que vienen tanto de Viña del Mar, Valparaíso y Santiago, y además de grupos de San Antonio, y tenemos las presentaciones de bandas locales y bandas nacionales, en este caso las bandas locales de Hip Hop, With Mafia, Electrónica, Juan Pablo Basaure, que es un DJ, DJ Batuzay, DJ Slot Blanc, que son chiquillos que están haciendo música acá en San Antonio, música electrónica, esto el día sábado, para culminar con la presentación de Javier Amena, aproximadamente a las 21 horas del día sábado, el día domingo comenzamos a las 1 de la tarde, con la presentación de un grupo de cuerdas, de violines y cellos, que hacen música de videojuegos, que se llaman Tatsumaki, y posteriormente vienen las presentaciones de los bailes de K-pop, con grupos de baile, como les comentaba, que son de Viña del Mar, Valparaíso, y Santiago y San Antonio, y después comienzan también todo lo que son las bandas locales, bandas ligadas al rock, al punk y al metal, en este caso, Gedeon, Nómade, Sin Efecto, y terminando con la presentación del Grupo Nacional, los MOCS. ¿Este sábado, a partir de qué hora, imagino también el llamado a la gente a que se hidrate, que vaya con su botellita de agua, porque suele un día bastante largo, y el sol está también bastante fuerte en San Antonio, el llamado a las jóvenes a invitarlo, ¿a partir de qué hora? A partir de las 11 de la mañana, bueno, como todos saben, en Toletoler hay stand de venta de todo tipo, hay alimentos, agua, aparte de los productos, que usen bloqueador, porque van a haber varias actividades que son al aire libre, así que los esperamos a todos a partir de mañana sábado, desde las 11 de la mañana, hasta el día domingo, no paramos. Muchas gracias, Mateo, mucho éxito, me imagino que lo van a tener, y obviamente que sea una jornada inolvidable de una nueva edición de la Toletoler Gamer. No, gracias a ustedes por el apoyo que siempre hay al Departamento de Cultura, y a Toletoler, que es como el evento de entretenimiento que tiene San Antonio, y que si no fuera por todo el trabajo que hace el Departamento de Cultura, no sería posible. Muchas gracias, Mateo. También en el Departamento de Cultura estará organizando las Cuerdas del Corazón. Este día sábado se presentará el reconocido cantante nacional José Alfredo Fuentes, acá en la Plaza de Yoyeo, y el día domingo también estará la obra La Negra Ester, a las 18 horas en el gimnasio José Rojas Zamora. Ahora, conversamos con el productor de esta reconocida obra nacional, Mauricio González, quien se mostró bastante orgulloso, contento, de la respuesta que ha tenido el sanantonino, la gente de San Antonio, provocando que el próximo día lunes se lleve a cabo una nueva función, debido al gran éxito en la entrega de las invitaciones. Escuchamos al productor de La Negra Ester, Mauricio González. Impresionante. San Antonio para nosotros tiene ese amor, ese enamoramiento que tenemos entre ambos. Y además una obra que le muestra el lado más pintoresco de San Antonio, el mundo, ustedes han recorrido, como decía, Londres, y el mundo entero con esta obra. Sí, además el valor, ponte tú, que para nosotros representa es que rescaten su tiempo, rescaten estos personajes populares, ¿no? Que ahí hay un tiempo de que no se quiere reconocer o se quiere inventar otra cultura que no es la propia. Y entonces aparece La Negra Ester con estos personajes que son parte importante de la cultura popular chilena. Y entonces la gente, el público, transversalmente empieza a reconocer que eso es, porque está en la cultura de este país que hay que ponerla donde corresponde, que hay que apoyarla. Imperdibles panoramas para este fin de semana. Todo parte a las 11 de la mañana en la explanada 21 de mayo con la vigésima edición de la Toler Toler Gamers. Después también las Cuerdas del Corazón, José Alfredo Fuentes, estará presente en la plaza de Yoyeo. Y el domingo La Negra Ester se presenta a las 18 horas en el gimnasio José Rojas Zamora. A lo mismo que también hará el día lunes a las 19 horas debido al gran éxito en su entrada, en la entrega de las invitaciones, obviamente, y en la respuesta que ha tenido por parte del San Antonino y lo que ha sido el Festival Litoral Teatral. Es el informe más temprano realizado por Hugo Espinosa en la Cámara y Gonzalo Obrard en la información.